Y tras el paso de la borrasca Filomena, España se lista para enfrentar temperaturas mínimas de hasta menos 8 grados en algunas capitales. Según la Agencia Estatal de Meteorología de MET, un anticiclón avanza sobre la península y se quedará en España unas cuantas jornadas. A la nieve acumulada se sumarán cielos despejados, lo que dará cabida a heladas entre el próximo martes y el jueves. Se trata de una ola de frío que afectará al menos tres días seguidos y superará los umbrales en muchas zonas. A partir del lunes subirán ligeramente las temperaturas máximas, pero bajarán las mínimas y ambas, temperaturas nocturnas y diurnas, estarán por debajo de lo normal entre 5 y 10 grados centígrados, lunes y martes en casi todo el país. La lista de ciudades que tendrán temperaturas muy frías e inferiores a los 7 grados u 8 grados o incluso más, son las mínimas previstas para capitales como Valladolid, Valencia, Burgos, Soria, Salamanca, Teruel, Cuenca, Albacete, Toledo o Madrid. En la capital se podría llegar incluso a menos 11 grados el martes y a menos 10 grados el miércoles y jueves, por lo que se podría batir el récord de temperatura mínima establecido en menos 10 y menos 11 grados el 16 de enero de 1945. Gracias. 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 Gracias.